Hola, buenos días a todos y todas, un placer nuevamente estar con ustedes por acá en el Espacio Santa Bárbara Santilla en tiempos de COVID, nuevamente con la participación tan importante y tan interesante que nos comparten siempre los estudiantes de licenciatura de la carrera de enfermería en la Universidad Latinoamericana, igualmente su profesora Marisela Picado, darle las gracias por prepararnos este día de hoy y también la bienvenida a las personas que nos acompañan tanto en la plataforma de Google Meet como por el Facebook Live de la Municipalidad de Santa Bárbara. Hoy tenemos una charla trabajando en temas que creo que es muy apropiado en estos tiempos, verdad, la pandemia pues nos ha venido a afectar un poquito más lo que es el tema de salud mental, el estrés, todo esto, pues entonces creo que es bastante oportuno. El día de hoy estaremos hablando de estrés y algunas estrategias de afrontamiento. Vamos a tener un invitado especial también, entonces los invito para que nos acompañen y se queden con nosotros hasta el final. Chicos, adelante. Buenos días, mi nombre es Fernanda Aguirre y muchas gracias a Dayona y a la Municipalidad de Santa Bárbara por brindarnos este espacio un viernes más. Hoy mis compañeros y mi persona les vamos a hablar del estrés y las estrategias de afrontamiento. Siguiente. Creo que hay un micrófonito abierto. Ok, perfecto. Bueno, para iniciar vamos a definir lo que es el estrés y bueno, esto se conoce como una enfermedad producto de una inadaptación a una sociedad competitiva, cambiante y provocando el éxito al fracaso por la salud o enfermedad o también por la alegría y la tristeza, que quiere decir que esto es un acontecimiento de la vida personal o social al que el organismo de una respuesta, mejor dicho, va a reaccionar de una forma inadecuada. Cuando el estrés se manifiesta, se da una sensación de incapacidad para asumir lo que son los retos que se presenta en la vida cotidiana. Es decir, que en el entorno va a rebasar las posibilidades de respuesta de la persona y va a causar en sí una serie de reacciones, ya sean tipo fisiológicos, con emotivos y psicomotor en la persona. Siguiente. Vamos a ver la diferencia entre estrés y ansiedad para entender un poco mejor la presentación. La causa del estrés es la presencia de un factor estresante y la ansiedad es el estrés que continúa ya después de que el factor estresante ha desaparecido. Que quiere decir que la ansiedad es de un rasgo de personalidad y el estrés se va a originar por medio de factores, ya sea factores ambientales, ya sea económico, social, laboral o personal. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Joselyn Rodríguez, yo les voy a hablar de los tipos de estrés. Entonces, se va a dividir en estrés agudo y en estrés crónico. El estrés agudo se va a experimentar por un breve periodo de tiempo y normalmente desaparece con rapidez. Este va a aparecer cuando se vive un proceso nuevo o excitante. Y el estrés crónico se va a experimentar por un periodo de tiempo mayor al del estrés agudo. Puede ir desde unas semanas hasta unos meses. La persona se puede llegar a acostumbrar a vivir así y no se dan cuenta que la aparición de problemas de salud están relacionados con esto. Siguiente. Bueno, tenemos también lo que son las fuentes de estrés. Tenemos fuentes externas y fuentes internas. Entonces, voy a comenzar por las fuentes externas. Estas pueden ser eventos o situaciones que le van a suceder a la persona. Algunos ejemplos de esto son cambios importantes en la vida. Pueden ser cambios positivos como un matrimonio nuevo, un embarazo planificado, un ascenso, comprar una casa nueva. O también pueden ser lo que son cambios negativos, como la muerte de un ser querido o un divorcio. En la parte del entorno, aquí los sucesos que van a suceder alrededor de la persona son una fuente de estrés, como ruido repentinos, ladrillos de un perro, que a la persona le va a molestar bastante, que le vayan a aumentar el alquiler o le vayan a bajar el sueldo. Como parte de los cambios sociales, el conocer nuevas personas, el tener unas citas ciegas, relaciones familiares complicadas. Esto es una gran fuente de estrés. Por ejemplo, problemas con la pareja o con, por ejemplo, los hijos adolescentes. En lo que es el lugar de trabajo, el tener una carga de trabajo imposible, correos electrónicos interminables, que esto es ahorita muy común, ¿verdad? En lo que es el teletrabajo. Plazos de entrega urgentes o un jefe exigente también van a generar mucho estrés en la persona. Y como parte de los eventos imprevistos, puede ser la aparición de una enfermedad grave, un accidente letal, ya sea la persona o algún familiar. El robo, por ejemplo, en la casa, el tener que moverse de repente. Y como parte de las fuentes internas, este, bueno, gran parte de la respuesta al estrés es autoinducida. ¿Esto qué quiere decir? Que tener pensamientos o sentimientos que agobian la cabeza, van a provocar malestar y van a generar más estrés. Como ejemplos tenemos, bueno, los miedos y la falta de control. Entre los más comunes está el miedo al fracaso, el hablar en público, el miedo a volar, falta de control, por ejemplo, en la espera de una cita médica o de una prueba médica también. Tenemos lo que son las creencias. Esto pueden ser actitudes, opiniones o expectativas que no se cumplen de acuerdo a nuestras necesidades. Y bueno, como parte de los síntomas, se van a dividir en físicos, emocionales, conductuales y cognitivos. Entonces voy a comenzar por los físicos. Estos se van a manifestar de muchas formas y de manera diferente en cada persona. Como parte de los físicos está la alteración de la respiración, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, el dolor de cabeza, que es un síntoma muy común, el aumento de la ausencia del apetito, cansancio, palpitaciones, náuseas o estreñimiento. En la parte emocional, vamos a tener que la persona va a tener una sensación de inquietud, se va a sentir nerviosa, va a tener miedo, muchas veces tiene una sensación de pánico, ganas de llorar, cambios de humor, ansiedad, agresividad o se van a volver un poco irritables. En la parte conductual, vamos a tener la aparición de lo que son tics nerviosos, ausencia del deseo sexual, insomnio o por el contrario dormir en exceso, lo que es pérdida de peso o aumento del mismo. También vamos a tener un aumento de hábitos no saludables, como es el consumo excesivo de alcohol o el fumado también. Y por último, lo que son los síntomas cognitivos, vamos a tener, por ejemplo, dificultad para concentrarse, alteración de la memoria, pensamientos repetitivos. Las personas tienen una sensación de verse superado por la situación y no ven como una salida a esto. Tienen también una sensación de lo que es fracaso. Y también tienen la necesidad que suceda algo que acabe de una vez con la situación que los agobia. Siguiente. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marilyn Nóñez y yo voy a continuar hablando sobre lo que son las estrategias de afrontamiento. Siguiente. Bueno, primero para entender, vamos a hablar un poquito sobre cómo se definen las conductas o estas estrategias de afrontamiento. Bueno, estas se definen como procesos cognitivos conductuales que son constantemente cambiantes y se desarrollan para manejar las demandas tanto internas como externas de las situaciones por las cuales se está atravesando un individuo. Y esas se generan ciertas respuestas como pueden ser la negación, puede ser la búsqueda de apoyo emocional, el desahogarse, el huir de la situación o problema, o el enfrentar el problema. O también muchas personas tienden a lo que es la pasividad cuando se ven enfrentándose a algún problema actual. Siguiente. Bueno, vamos a nombrar los dos tipos de afrontamiento. El afrontamiento está centrado en el problema y es el afrontamiento centrado en las emociones. Conforme vamos avanzando en la presentación, vamos a ir explicando más ampliamente estos dos tipos de afrontamientos. Siguiente. Bueno, lo que es el afrontamiento centrado en el problema. Aquí vamos a iniciar hablando entonces del primer punto que es el que es centrado en el problema. Siguiente, por favor. Primeramente, debemos entender qué es un problema. Entonces, un problema es una situación para la cual no tenemos una respuesta o una forma de actuar que sea eficaz en el momento. Y ya sabemos que por la falta de una respuesta apropiada es que esta situación se va a convertir en una situación problemática. Es importante destacar que cuando no se encuentra una respuesta ante una solución, al convertirse en un problema, eso genera lo que es la frustración, la preocupación. También puede generar malestar, pensamientos de incapacidad, donde la persona siente que no es capaz de realizar o de salir de este problema. Puede presentar también momentos de ansiedad o una sensación de bloqueo, donde la persona siente que ya no puede más, ya no da más o esto nunca se va a acabar. Siguiente. Acá vamos a nombrar un poquito de algunos tipos de problemas. Podemos tener problemas legales, como lo podría ser enfrentar una hipoteca o tal vez situaciones de pensión alimentaria. También hay problemas económicos. Por nombrar alguno, actualmente se está dando mucho lo que es el despido o lo que es la reducción de jornada laboral. Entonces, esto obviamente va a afectar la economía de las personas. También podrían haber problemas personales. Por nombrar alguno, podría ser la pérdida de algún ser querido. En problemas laborales, también podríamos causar lo que es un despido. En los problemas familiares, podríamos nombrar lo que es el divorcio o tal vez la custodia. Algo ahora, quizás jumpa. Les va a perder algunos de sus miembros. Bueno, lo que son las estrategias de afrontamiento estas son herramientas o recursos que el sujeto va a desarrollar para hacer frente a las demandas específicas esto ya sea internas o externas ante la situación que esté viviendo y son recursos que pueden ser tanto positivos para permitirles afrontar las demandas de forma adecuada o negativo perjudicando su bienestar Bueno, hay diferentes formas de afrontamiento o tipos de estrategia que utiliza cada persona muy adecuado cada quien a la situación y a la personalidad por ejemplo están las personas que buscan alternativas y estas son acciones que van orientadas a solucionar el problema por el cual están atravesando también hay otras que tienden al conformismo entonces empiezan a tolerar la situación tolerar el estrés y se resignan con la situación que están viviendo también está la evitación en este punto las personas evitan expresar los problemas esto debido a la carga emocional o por la desaprobación social que esto les conllevaría también hay personas que tienden a tener una reacción agresiva una expresión que sea impulsiva como puede ser la ira tanto dirigida a sí mismos como a otras personas pueden dirigirlas a objetos o animales que puede disminuir la carga emocional que presenta la persona en un momento determinado pero cabe aclarar que esta no es una buena estrategia ante un problema siguiente también está la expresión emocional abierta en esta se da una tendencia a expresar las dificultades para poder afrontar las emociones que se están generando debido a la situación que se está viviendo busca expresar las emociones con el fin de resolver el problema está la revaluación positiva en esta lo que se busca es aprender de las dificultades que están sucediendo identificando, sacando lo más positivo de lo que el problema pueda conllevar también está lo que es la búsqueda de apoyo social en esta las personas buscan algún grupo ya sea amigos, ya familiares, algún ser querido alguna persona llegada para recibir, con el fin de recibir apoyo emocional información para poder tolerar o afrontar la situación o problema por la cual están pasando también está la espiritualidad muchas personas se basan o se fundamentan en la espiritualidad para atravesar sus problemas esto puede ser expresado a través de la oración y generalmente se dirige con el fin de tolerar o solucionar el problema y las emociones que se han generado debido al problema también tenemos lo que es la búsqueda de apoyo profesional en este punto las personas buscan una persona profesional que les ayude con alguna estrategia conductual en la cual ellos buscan solucionar su problema y las consecuencias que este problema les pudo haber atraído también está la espera en la estrategia de la espera se pretende que la persona la persona pretende esperar a que la situación se resuelva por sí sola y que con el pasar del tiempo pues el problema haya terminado siguiente es muy importante que ante los problemas ¿verdad? buscar la solución ante ese problema no cerrarnos en que no hay solución claro que sí hay que buscar siempre positivamente cuál puede ser la solución a ese problema siguiente lo primero ¿verdad? los objetivos que tiene la técnica de solución de problemas primeramente es reconocer el problema porque si no lo reconocemos no lo vamos a poder solucionar pero primero necesitamos identificarlo y reconocerlo para poder solucionarlo muy importante no responder de forma impulsiva o agresiva ante el problema ya que esto a la larga lo que va a hacer es empeorar el problema o agrandar el problema también es importante encontrar las posibles respuestas ante la situación bien entonces acá les voy a hablar sobre algunos pasos a seguir como técnicas de solución de problemas siguiente bueno el primero es la orientación hacia el problema como les decía anteriormente hay que identificar la situación hay que identificar el problema porque un problema identificado puede ser solucionado pero un problema que no es identificado no se va a poder solucionar también como les dije anteriormente inhibir completamente la tentación de responder de forma impulsiva ante el problema porque esto lo va a agravar y también nunca considerar un problema como insuperable siempre hay que tener ese positivismo de pensar y buscar la solución del problema y no pensar y encerrarse en que este no va a tener una solución siguiente como paso número dos está definir y formular el problema y esto se puede llegar a conseguir formulándose ciertas preguntas como ¿quién está implicado en este problema? ¿quiénes son las personas implicadas? ¿qué es lo que está sucediendo? o sea ¿cuál es el problema en sí? ¿dónde está sucediendo este problema? y ¿por qué? o sea ¿cuál es la raíz del por qué está sucediendo este problema? es importante formularse estas preguntas para poder entender el problema en busca de la solución siguiente el punto o paso número tres sería generación de soluciones alternativas en este punto lo que podemos hacer es realizar una tormenta de ideas podemos hasta tomar un cuaderno y empezar a apuntar este todas las ideas que se nos ven en ese momento van a ser válidas todas van a ser válidas entonces vamos a generar una lluvia de ideas con el fin de pues de encontrar la solución siguiente en este paso número cuatro aquí viene lo que son la toma de decisiones esta parte es muy importante porque cuando hicimos la lluvia de ideas entonces ahora debemos como depurarla por decirlo así o filtrar ver los pro y los contra de cada idea y ver cuáles son las que más se ajustan a la situación cuáles son las que nos pueden ser más positivas ante la situación entonces tomando la decisión de qué nos va a funcionar hacer igual podemos hacer una lista ahora con las nuevas con las ideas que nos fueron más factibles ante esto se inicia tomando la decisión de cuál va a ser la que vamos a llevar a cabo siguiente entonces si cuando ya tenemos lo ponemos en práctica vamos a evaluar ya puesta en práctica evaluar cuáles fueron los resultados o la solución que nos dio esta decisión que tomamos si esta decisión fue positiva y nos ayudó a solucionar el problema o si no lo fue pues seguir con la número dos con la siguiente idea que tuvimos a ver si esta otra si nos va a ayudar y así sucesivamente ir evaluando hasta llegar a la solución del problema bueno muy buenos días mi nombre es Jimena Ruiz y ahora yo les voy a hablar sobre las emociones que se presentan con mayor frecuencia bueno primeramente esta la alegría la tristeza el miedo la ira la frustración y la sorpresa siguiente ahora vamos a ver sobre las estrategias centradas en las emociones bueno primeramente el objetivo principal es reducir o manejar el malestar emocional asociado o provocado por la situación que se presente la persona va a buscar la regulación de las consecuencias emocionales activadas por la presencia de la situación estresante bueno el problema en este caso no va a depender de la situación en sí sino de la forma en que la vamos a interpretar y los pensamientos que vamos a generar a razón de este mismo este este mismo situación siguiente estas son algunas estrategias centradas en las emociones primeramente está el autocontrol la segunda es el distanciamiento la tercera es la revaluación positiva la cuarta es la reorganización cognitiva y la última es la auto inculpación y el escape siguiente bueno ahora voy a hablar sobre un poquito de la reorganización cognitiva un ejemplo de técnica centrada en las emociones es esta misma el objetivo de esta técnica es modificar la forma de interpretar las situaciones para conseguir que no se desarrollen respuestas emocionales que deterioren el estado de ánimo de la persona siguiente ahora vamos a ver los pasos para la aplicación de la reorganización cognitiva el primero es la descripción e identificación de los sucesos reales de forma objetiva bueno en este paso se va a detallar cuál ha sido el suceso o situación que está presentando se debe realizar por escrito entonces se va a tomar como una hoja y un lápiz y se va a escribir ya no la situación que está presentando de forma lo más objetiva posible en la segunda se va a identificar los pensamientos generados a partir de este mismo suceso entonces se va a responder a la pregunta qué pienso entonces en el mismo papel usted va a responder esa pregunta y va a poner digamos qué pienso conforme a la situación que está presentando en la tercera siguiente perdón en la tercera se va a realizar una descripción de respuestas emocionales en esta se va a responder a la pregunta cómo me siento entonces igual de la misma forma de las anteriores usted va a responder a esa pregunta entonces por ejemplo puede poner me sentí triste me sentí defraudado me sentí irritado entre otras dependiendo de la situación que esté presentando en la cuarta aquí se va a denotar aquí se va a denotar los comportamientos que siguen o esa interpretación del suceso real en esta se va a responder a la pregunta qué hago entonces igual de la misma forma usted va a responder a esa pregunta y lo va a escribir en el papel por ejemplo qué hago ante esta misma situación entonces ustedes pueden responder cómo veo tele llamo a un amigo salgo a comer voy al cine en la quinta siguiente en la quinta se va a discutir criticar y cuestionar y modificar los pensamientos y autoafirmaciones irracionales que sigue al suceso real y en la sexta se va a sustituir los pensamientos inadecuados por pensamientos que generen respuestas emocionales y conductas más adecuadas en estos dos últimos lo que se va a generar es que la persona haga como un análisis de digamos de todo lo que escribió en ese papel va a realizar un análisis en la cual lo que se va a llevar a conclusión es a sustituir esos pensamientos que le generaron esa situación los va a sustituir como ya mencioné por pensamientos que generen respuestas emocionales y conductas adecuadas a ese caso y para generar todo eso se pueden utilizar diferentes estrategias que es en la siguiente presentación que mi compañero les va a explicar gracias perdónenme ahí la interrupción bueno muy buenos días mi nombre es Sergio Baglio yo voy a dar inicio con lo que son las estrategias de afrontamientos centradas en las emociones digamos como interrelacionando lo que mi compañera Jimena estaba conversándoles antes que que iniciemos este tema es importante tomar en cuenta que cualquier afrontamiento independientemente de la causa verdad que la persona tenga o del factor estresante que la persona vaya a vivir siempre se va a diferenciar digamos entre una persona y otra porque todos vamos a enfrentar el problema de formas diferentes no obstante este proceso verdad va a tener o puede conllevar múltiples situaciones en las que se van a encerrar tanto los aspectos situacionales como la predisposición de esa persona y en ellos podemos como mencionar por ejemplo como la persona va a tomar ese afrontamiento verdad y cuáles son las tendencias o las estrategias que la persona tiene como para poderlo superar o afrontar las investigaciones recopiladas muestran que los sujetos o sea las personas pueden reaccionar de dos formas diferentes frente a una situación estresante o una situación que es capaz de generarnos estrés la primera se conoce como el afrontamiento proactivo esto es un afrontamiento donde la persona hace ver la situación de una forma más positiva ante la situación usualmente es una persona que responde en una actitud creativa una persona que busca lo que son conductas apropiadas para poder abordar ese problema y también busca todo lo que son las tendencias para poderlo resolver por ejemplo la persona como les decía es una persona proactiva busca la información busca consejos por ejemplo busca como conversar con un profesional o con una persona de confianza cercana para poderle proyectar o para poderle externar esa situación que está viviendo es una persona que también se arriesga a buscar lo que son las soluciones las acciones para poder estabilizarse emocionalmente más bien no se cohibe sino que más bien las enfrenta y también toma medidas preventivas para poder valorar cuál es la situación que mayor le satisface a sus necesidades por otro lado también tenemos lo que es el afrontamiento reactivo este tipo de persona lo que hace es que al enfrentar una situación de estrés intenta más bien evitar todo lo que son las emociones negativas en este caso por ejemplo la persona tiene una respuesta un poco más a la defensiva la persona es poco eficiente tiene digamos como esa falta de clonificación de su problema es decir la persona no quiere buscar como una solución para poderlo afrontar correctamente por ejemplo la persona exagera todo lo que es el problema exagera el afrontamiento en el que está usualmente es una persona que adopta una posición de víctima evita cualquier situación de conflicto más bien no busca solucionarlo evita también todo lo que es asumir sus emociones e intenta negar la situación se habla también en la literatura que esta persona tiende mucho al consumo de lo que es el alcohol las drogas como para poder evadir la situación y desarrollan ciertas conductas agresivas producto digamos de que no son capaces de tomar una conciencia de ese afrontamiento que necesitan sino que más bien lo evaden entonces tienen como sentimientos internos que entran en conflicto nosotros también queremos como darle algunas recomendaciones para poder digamos afrontar estos estresores que suceden en la vida la primera es la autoafirmación automática que devuelvan o anulen los pensamientos inadecuados por ejemplo que la persona tenga frases como que a mi no me afecta la situación tal vez son solo mis pensamientos o también que la persona pueda decir bueno que curioso me están pasando estas cosas como puedo digamos afrontarlas o también que la persona pueda sentir que no hay ninguna evidencia de que realmente está pasando por esa situación de afrontamiento otra sería la autoafirmaciones autoapreciación o de ánimo esas como le dice la palabra es animarnos nosotros mismos decir como lo vamos a lograr como tenemos recursos en nuestro digamos en nuestra forma de ser en nuestra personalidad para hacerle frente a esa situación que se está presentando y también cómo podemos poner en marcha la mejor decisión para poder afrontar ese problema o la tercera recomendación es establecer claves para cambiar la forma de percibir los acontecimientos es decir cómo puedo yo interpretar esta situación de forma en que yo pueda hacer uso de una manera más positiva o qué aspectos tengo yo internamente para afrontar la situación y sacar provecho de lo negativo algo positivo como cuarto tenemos desarrollar claves para valorar de una forma más positiva la situación esto es como les comentaba cómo podemos aprovechar esa experiencia para poder sacar el máximo provecho y también cuáles son esos cambios que me pueden digamos ayudar a mejorar este afrontamiento tenemos lo que es escuchar música como hobby se habla por ejemplo que los sonidos independientemente del gusto de cada persona van a contribuir a aliviar esa ansiedad aliviar esos momentos de tensión y poder transformar esas experiencias tanto dolorosas como abrumadoras en digamos en ratitos más agradables y más placenteros porque se habla ¿verdad? que científicamente el ser humano o lo que es la parte del cerebro tiene mucha química con lo que es la música entonces nos permite digamos como aliviar esas sensaciones comunicarse con alguien de confianza esto es clave y útil para todas aquellas personas que necesitan externar digamos su sentimiento su afrontamiento poder hablar con alguna persona que los escuche poder hablar con esa persona para poder desahogar esas emociones y poder digamos crear un ambiente más apropiado para poder afrontar esa situación tenemos los ejercicios de respiración esto se habla de que los ejercicios de respiración nos van a ayudar digamos a la hora de combatir algún problema de ansiedad e incluso digamos poder favorecer todo lo que es nuestra concentración recuerden que a veces siempre dice respira antes de hablar entonces por ahí va la situación es poder tomar una respiración lenta y profunda donde podamos realmente pensar qué es lo que queremos hacer cómo podemos afrontar la situación y pues no generalizarnos pero tomar en cuenta que todos en algún momento vamos a afrontar alguna situación difícil pero que somos capaces de poder salir adelante y que nosotros mismos tenemos las herramientas para poderlos sobrellevar la meditación y la yoga en realidad esto es una técnica que los científicos hablan de que ayuda a fortalecer todo lo que es nuestra parte emocional fortalece todo lo que es el equilibrio tiene una mente más clara y el yoga nos va a ayudar digamos como a poder tomar ese afrontamiento de una manera más oportuna y beneficiosa para poder hacerle frente a la situación el ejercicio se habla principalmente del ejercicio aeróbico que el ejercicio lo que va a hacer es liberar una serie de endorfinas esas endorfinas que son ciertas hormonas van digamos a producir una sensación a nivel de nuestro cerebro y esto lo que va a ayudar es a mejorar el optimismo a aliviar lo que son las situaciones de estrés además de que nos va a fomentar lo que es la actividad física nos va a permitir inhibir todos esos sentimientos de agresividad de depresión y poderle enfrentar con mayor positivismo nuestra situación de afrontamiento a cualquier emoción también tenemos lo que es la distracción al aire libre esto es que como por ejemplo habla de dar un paseo por la naturaleza que es algo terapéutico verdad ya sea caminar solos o con nuestra burbuja social esto es muy muy terapéutico desde el punto de vista de que por ejemplo el contemplar los árboles escuchar el viento el agua va a repercutir en nuestro en nuestro organismo va a poder equilibrar digamos como esas energías que a veces tenemos un poco alteradas poder digamos sobrellevar ese proceso de estrés o nuestro problema emocional y también mejorar nuestro ánimo a la vez va a potenciar digamos todo lo que es la parte de nuestra concentración y a la vez nuestra memoria entonces eso hace que por lo menos los ratitos en los que estamos al aire libre dejemos de pensar en ese problema que nos está agobiando las mascotas bueno las mascotas hablan o los estudios perdón hablan más que todo que las mascotas al acariciarlos al estar tiempo con ellos va a reducir nuestra sensación de estrés de ansiedad y depresión por lo que es aconsejable digamos pasar tiempo con las mascotas o de pronto salir a dar un paseo con los mismos los entornos sociales o familiares positivos esto es de gran importancia cuando una persona afronta este tipo de situaciones debido a que la familia pues va a proporcionarnos lo que es paz verdad para poder enfrentar la situación además nos va a ayudar a poder desahogarnos y para poder compartir tiempo juntos también bueno de antemano este nosotros damos finalizado lo que es el tema sobre estrés y estrategias de afrontamiento para para esto de antemano queremos agradecer a Dayana y a la docente Maricel Picado y a la municipalidad de Santa Bárbara recordarles que nosotros como estudiantes de licenciatura en enfermería siempre estamos a las 10 y 30 de la mañana proporcionándoles un espacio para que ustedes obtengan información y puedan ser parte de la misma agradecemos mucho su atención y muy buenas tardes perfecto Sergio y muchachos muchísimas gracias por por ese interesante charla verdad los puntos de afrontamiento del estrés creo que que son tips importantes para para nosotros aplicarnos en nuestra vida diaria bueno hemos terminado esta parte de participación de ustedes pero continuamos con el invitado especial el psicólogo Aarón Ocampo el máster en psicología educativa especialista en manejo del estrés y además docente igual de la de la universidad hispanamericana como director de la carrera de psicología entonces Aarón la verdad es un gusto tenerte nuevamente por acá que nos regales un ratito de tu tiempo y sabemos que va a ser súper provechoso así que nada más darte la bienvenida y adelante hola Diana un abrazo a la distancia muchísimas gracias muchísimas gracias por esta oportunidad la verdad agradecidísimo con la máster Marisa Picado por esta invitación nuevamente que tengo para poder compartir un ratito con las personas de la municipalidad de Santa Bárbara un agradecimiento también a los estudiantes de enfermería comunitaria realmente disfrutaba mucho de la charla honestamente los elementos que han explicado han quedado tremendamente claros yo diría y pareciera como que los profesionales en psicología cuando los tienen la oportunidad de escucharlos porque se han preparado la verdad de manera muy efectiva Diana muchísimas gracias a vos por la oportunidad por tu positividad por tu amabilidad por abrir las puertas a la UAH realmente y para mí es un privilegio estar aquí realmente cuando era estudiante de capacitarme alrededor de dos años con una profesora que llegó de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México de Sally Pérez y por eso siempre le agradezco porque ella nos ayudó a un compañero y a mí a poder introducirnos en el tema del manejo del estrés que el estrés fue la enfermedad del siglo pasado así le llamaba la OMS actualmente hablamos de los trastornos alimenticios la nueva enfermedad o la enfermedad del nuevo milenio para que ustedes lo sepan lo cierto del caso es que si tuve la oportunidad de entrar en contacto con una serie de estrategias que eran para ese momento muy novedosas actualmente los psicólogos las conocen más en detalle porque se ha ido expandiendo el manejo del biofeedback lo cierto del caso es que cuando hablamos de relajación no solo hablamos de una actividad para que las personas mejoren su calidad de vida tenemos que incorporar la psicología basada en evidencia la evidencia empírica la ciencia porque de lo contrario si nosotros trabajamos estrés y no incorporamos algún tipo de elemento científico que le dé peso a la intervención como tal simplemente llega a ser una charla en manejo del estrés así que vamos a seguir con la siguiente filmina ok y por eso es que he denominado esta breve charla estrés 4.0 más allá de una meditación ¿por qué? porque vemos que no solo estamos hablando de calidad de vida sino de una demostración de que la calidad de vida puede mejorar es importante que las personas así como van a un médico o a un odontólogo porque les quiten un dolor de muela un padecimiento es importante que al psicólogo también cuando lleguen las personas tengan algún tipo de respuesta clara evidente y que precisamente su calidad de vida mejore entonces la idea es trascender trascender a intervenciones todavía basadas en evidencia científica así como existe la medicina basada en evidencia la enfermería basada en evidencia en 1970 la psicología basada en evidencia comenzó a gestarse hay muchos elementos de psicología que es muy esotérico o sea que no tiene una evidencia clara empírico analítica que se pueda contrastar que estadísticamente se pueda medir hoy les quiero hablar un poquitico acerca de ese paso más allá de la meditación ¿por qué? porque vamos a hablar un poquito un poquitico acerca de lo último que se hace en materia de estrés siguiente por favor y aquí es donde ya comenzamos con lo que es la relajación y estas son fotos de talleres que he tenido la oportunidad de brindar a lo largo de los años en realidad porque en psicología la relajación se denomina la aspirina de la psicología vean que detalle ¿por qué la aspirina es la psicología? porque la relajación sirve para todo la relajación implica un elemento de meditación de capacidad eidética o sea de capacidad para poder relajar el pensamiento pero también implica la mezcla como lo decía Sergio anteriormente de la respiración de una respiración diafragmática no de cualquier respiración cuando yo he dado talleres por ejemplo en universidades ve que curioso allá hay colaboradores y es que por ejemplo las muchachas respiran desde mi humilde experiencia con la parte superior del pecho ¿por qué con la parte superior del pecho? porque todo esto se agranda como quien dice y la panza se ve delgadita pareciera como de abismo las cinturas pero cuando llegan a la casa hacen así y ya la panza aumenta eso no es una respiración adecuada imagínense que las personas anden respirando pero con la parte del pecho superior del pecho ¿qué implica eso? respirar con la parte superior de los pulmones y generarle muchísima presión al corazón esa no es una respiración adecuada una respiración adecuada es una respiración abdominal ¿ok? ojo los datos en México los únicos que respiran bien cuando son niños son los bebecitos y los perros ¿por qué los perritos? porque no sé si ustedes tienen mascotas a propósito de lo que decían anteriormente ¿verdad? de pasear con las mascotas si uno ve un perro acostado uno le ve que cuando respira se le hace la panza así inmensa se le levanta y luego baja un bebecito o una bebecita cuando respira se le hace la panzota así y baja así y baja esa es una respiración abdominal o una respiración diafragmática con el diafragma existen respiraciones diferentes para hacer el ejercicio para levantar una pesa usted respira con la parte superior del pecho para generar fuerza pero cuando está trabajando relajación usted tiene que sacar la panza bien interesante fuera glamour como quien dice lo que hay que hacer es respirar sacando la panza y lo mejor es hacerlo claramente voy a hacerlo voy a hacer una demostración voy a poner de pie y cuando yo enseño a respirar lo que le digo a las personas es que se pongan las manos en la panza pónganse las manos en la panza todos allá en la casa por favor se pongan la mano en la panza la mano de la panza la mano que está acá es la que tiene que aumentar tiene que sobresalir ¿por qué? porque estamos respirando de esa manera con precisamente con el abdomen entonces cuando respiramos de esa manera vamos a poner para acá ¿ok? ¿ok? colocamos acá generalmente las personas tienen que inspirar por la nariz y expirar por la boca inspirar por la nariz y expirar por la boca ¿ok? que el tiempo de inspiración sea menor al tiempo de la expiración o sea que yo dure más tiempo botando el aire que incorporando el aire lo estoy hablando en términos muy cristianos ¿de acuerdo? entonces vamos a hacerlo rápidamente ponemos las manos sobre la panza y respiramos uno dos tres respiramos mantenemos y lo dejamos salir por la boca respiramos mantenemos y lo dejamos salir las personas asmáticas por ejemplo la experiencia nos dice que podrían hiperventilar por lo tanto lo que van a hacer es inspirar y expirar por la boca último ejercicio de práctica de respiración vamos a colocar la mano en la panza y la mano en el pecho la mano en el pecho no tiene por qué moverse que es la mano de la panza del estómago la que tiene que moverse ¿verdad? si lo vemos así respiramos mantenemos y lo dejamos salir es esta la que se mueve no es esta respiramos mantenemos y lo dejamos salir por la boca lentamente ¿ok? que el tiempo de respiración sea mayor el tiempo de inspiración ¿ok? esa parte es muy difícil ¿verdad? porque implica entrenar uno dice solo respirar respirar tiene una técnica no es cualquier persona la que lo hace bien ah y otro error que me he encontrado a propósito de la experiencia clínica y de talleres que he dado muchos por cierto es que la gente respira el modo que me importa ojayana que es el modo que me importa es que cuando las personas respiran elevan los hombros hacen esto respiramos y hacen y elevan los hombros y votan el modo que me importa no sirve porque al respirar de esa manera las personas elevan los hombros y de nuevo comienzan a generar presión a la hora de respirar sobre el corazón y los pulmones entonces lo primero que uno dice cuando enseña a respirar las personas es que levanten los hombros levántelos estiren el trapecio traten de tocar los hombros sus orejas con los hombros tírenlos para atrás los hombros que suena ese trapecio tíren ahora los hombros para adelante ya me sonó a mí para arriba y ahora déjenlos caer si los dejan caer esa es la posición en que ustedes tienen que respirar y ahí tienen que mantener sus hombros cuando respiran entonces son esos los detalles que una persona que está entrenada en manejo del estrés en manejo psicofisiológico del estrés puede ayudarle a otras ¿de acuerdo? no solo respirar es hacerlo adecuadamente con ojos cerrados por ejemplo se recomienda respirar con ojos cerrados ¿por qué con ojos cerrados? para poder evitar los estímulos del entorno yo tuve una experiencia muy interesante vean que interesante cuando yo di un taller a una a un albergue de adolescentes víctimas de abuso sexual me percaté que no todas las personas pueden hacer los ejercicios de relajación con los ojos cerrados ¿por qué? porque si los hacen con ojos cerrados envidios y experiencias traumáticas el estado de relajación puede conllevar a la recuperación desde la memoria a una huella anémica a una recuperación traumática en las personas por lo tanto tuvimos que cortar ejercicio eso lo da la experiencia no lo dicen los libros vean que interesante y tuvimos que hacer los ejercicios de relajación con los ojos abiertos ¿para qué? para focalizar la atención sobre un punto al frente del campo visual y poder focalizarse son como los grandes elementos de la respiración ¿verdad? y aquí vemos a las personas en esta foto vemos personas que trabajaban en hoteles la foto de arriba eran estudiantes que ya hemos dado un taller a graduados la foto de la derecha eran personas que trabajaron en un hotel y a la izquierda inferior eran personas de una zona franca que estábamos haciendo relajación cualquier lugar uno puede habilitarlo para relajarse lo importante es tener la apertura ¿ok? ahora no cualquier persona puede hacer relajación tiene que entrenarse ¿ok? eso es importante siguiente filmina vamos con el siguiente ok y es por eso que si uno hace un ejercicio de relajación y no tiene un componente científico simplemente queda como una experiencia anecdótica pero que importante es tener alguna algún dato científico empírico analítico para poder demostrar a la persona que si se relajó se relajó por esto porque hay gente que puede decir ¿qué me encuentro yo en experiencia clínica? me relajé delicioso el ejercicio pero es excelente y yo le digo no sea tan mentirosa ¿por qué le digo no sea tan mentirosa? porque no se relajó ¿cómo es posible? es claro que yo me relajé subjetivamente hablando pero vea que detalle yo tengo un dato científico que me dice que usted no se relajó ¿cómo? si no se relajó señor cuando estaba usted haciendo tal parte del ejercicio usted bajó su temperatura periférica ¿y qué quiere decir eso? que se estresó no es cierto yo no me estresé o sea el equipo de biofeedback y ahorita voy a hablar de esto el equipo de biofeedback complementa cualquier tipo de intervención y las personas podrían experimentar una sensación de relajación cuando hace un ejercicio de relajación pero biológicamente el canal biológico o corporal tiene que ser congruente con lo que yo siento ¿y cómo yo logro controlar ese canal corporal o ese canal biológico? a través de equipos de alta tecnología equipo muy portátil dicho sea de paso voy a enseñar dos equipos de ese tipo ve en esta filmina el termómetro de temperatura periférica ese termómetro cuesta 21 dólares en internet claro hay que entrenarse después más adelante allá si querés podemos darles un entrenamiento de manejo de estrés cuando volvamos a la presencialidad allá con muchísimo gusto podemos ayudarles allá en la muni con Maricel pero este equipo lo que mide es la temperatura periférica ¿qué significa o qué es la temperatura periférica? tenemos dos tipos de temperatura como siempre digo yo la primera y la segunda la primera es la temperatura central y la segunda la temperatura periférica la temperatura periférica es la temperatura de los vasitos capilares de las venitas y de las arterias que se encuentra dérmicamente hablando bajito de la piel y esa temperatura es sumamente sencilla al estrés por ejemplo cuando estamos estresados o estresadas no sé si a ustedes les ha pasado en sus hogares y es que las manos se nos ponen frías los pies se nos ponen frías tenemos que exponer manos frías vamos a salir con esa persona que tanto nos gusta manos frías en mi caso cuando juega la selección manos frías cuando vamos perdiendo ya me relajo ahora que es la realidad del tico pero bueno no voy a hablar de eso a lo que voy es que las manos se nos ponen frías los pies fríos por efecto de la vasoconstrición periférica o sea los vasitos capilares de la pielcita se cierran ¿por qué se cierran? porque existe mucha noradrenalina en el cuerpo es más rápidamente para explicarles cuando estamos estresados se libera noradrenalina que es una hormona y esa hormona genera un efecto vasoconstricor periférico entonces se nos cierran las arterias y cuando se libera adrenalina el corazón comienza a romper más rápido entonces esos dos efectos de elevación de la tasa cardíaca más la vasoconstrición periférica hace que las personas sientan muchísimo estrés y los termómetros de temperatura periférica detectan la temperatura periférica son una fuente eficaz y directa de la medición del nivel de estrés entre más temperatura periférica o sea temperatura yo lo trabajo en grados Fahrenheit de 90 grados Fahrenheit para arriba hablamos de una persona que maneja la relajación y se está autorregulando pero temperaturas inferiores a 90 grados Fahrenheit hablamos de una persona que se está estresando y esos termómetros de estrés así se llaman colaboran y contribuyen para decirle a la persona de que a pesar de que se siente relajada su cuerpo no lo está entonces no se mienta y yo comienzo terapéuticamente Dayana a preguntar pero a ver estamos en esta parte del ejercicio en ese momento usted comenzó a bajar su temperatura ahí fue donde se expresó ¿qué estaba pensando usted en ese momento? ahí es donde estamos hablando de estrategias centradas en el problema vamos a detectar el pensamiento que dispara el estrés y ella me dice no yo no estaba pensando siempre estuve relajada no mienta no mienta comience a pensar identifique ese pensamiento y comienzan las personas a recapacitar a meditar a reflexionar y se dan cuenta y le dicen a uno le voy a decir la verdad es que tengo un problema de pareja es que mi esposo me está siendo infiel o es el conflicto económico no tengo plata para poder pagar la casa el otro mes ahí está como los pensamientos tienen una comunicación una conexión directa con el cuerpo existen elementos psicosomáticos que activan y que afectan la salud vean como un pensamiento activa digamoslo así un modelo fisiológico como el pensar negativamente que es lo que ustedes decían estudiantes ahí los felicito porque está muy bien dicho como un pensamiento eleva la tasa cardíaca eleva la liberación tenora de la harina y por lo tanto hay un efecto sobre nuestra salud si si se puede medir científicamente el estrés y lo bueno es que la gente cuando recibe esa información puede autorregularse puede identificar porque su salud se está viendo disminuida y puede mejorarlo o sea podemos elevar directamente la calidad de vida de estas personas vamos a bueno y vean y los termómetros son súper sencillos lo importante es saberlos manejar y detectar y saber hacer una lectura de esos termómetros eso es puro entrenamiento la verdad y con mucho gusto podemos ya será otra charla ya man esa pero a mí me gustaría entrenarlos a ustedes en la muni de Santa Bárbara sobre esta parte con un taller realmente de estrés ok y vean que ahí estamos entrenando estudiantes los termómetros se colocan son computadoras portátiles son de lo más barato y de lo más efectivo uno los puede utilizar en la zona tabaquera que es la unión de las venas del pulgar con el resto de las otras venas de los dedos o utilizarlo en la narina aquí por afuera no por adentro verdad que por afuera ok y también puedo utilizarlo en los lóbulos de las orejas yo en mi tesis porque yo trabajé en el Banco Nacional y trabajé con ingenieros de sistemas y vimos los cambios se puede trabajar en grupos musculares verdad vean que interesante cuando la gente fuma se eleva la tasa cardíaca yo le puedo mostrar a la gente cuando están con temor de temperatura periférica y fuman antes de fumar y después de fumar como baja la temperatura periférica o sea demostrarles el efecto vasoconstructor que genera la nicotina y también el efecto ansiolítico el efecto de ansiedad porque se dispara digamos el efecto de alteración verdad porque hay una elevación de la tasa cardíaca verdad por lo tanto vean como esos elementos pueden ayudar a las personas para poder aprender pasemos a la siguiente fin ok otro equipo interesante de la mano con la meditación estoy diciéndoles que estamos yendo un paso más allá de la relajación verdad es el yo tuve la oportunidad de entrar con esta tecnología portátil lo único que se ocupa es una computadora y es muy interesante porque ya hablamos acerca de temperatura periférica pero ahorita vamos a hablar de respuesta cardíaca cuando las personas se estresan elevan su tasa cardíaca ok cuando se estresan elevan su tasa cardíaca y este equipo de EWAP2 tiene al igual que los termómetros un lector biométrico o sea identifican una respuesta fisiológica la transmiten en una computadora y la computadora devuelve esa información de forma tal de que nosotros la podamos entender ese es el equipo de biofipa biorealimentación son los equipos que detectan información biológica que la convierten de una manera auditiva o visual agradable a nosotros para que cualquier persona pueda entenderla y pueda aprender de esa información y regularse autorregulación aquí la clave del estrés es la autorregulación ok lo que ustedes hablaron la sustancia de enfrentamiento por cierto vean ustedes que interesante este software aquí estoy yo capacitando en la foto de abajo en la foto de la derecha se encuentra los un enweb 2 que es portátil valen 200 dólares en realidad no están tan recaros porque es un equipo altamente bueno yo hace 3 años me compré el mío y todavía lo utilizo en terapia y lo bonito es que uno conecta el equipo a la computadora porque trae un software y un hardware y ve imágenes que le ayuden a entrenar a la persona que tiene problemas de estrés por ejemplo vean esa imagen les puse esa imagen ahí está esa muchacha en donde si ustedes ven en la oreja izquierda tiene un lector biométrico ese lector está midiendo la sístoles y la diástoles del corazón el movimiento del corazón y si ella eleva su tasa cardíaca ella va a ver algo en la pantalla pero si ella desciende su tasa cardíaca también va a ver algo por ejemplo ¿cómo le entrenamos a ella? tenemos que entrenarla en respiración eso no lo hace ningún equipo de relajación lo hace una persona dicho sea de paso entonces esta persona está viendo la pantalla que está en blanco y negro el equipo comienza a registrar su tasa cardíaca aquí estamos trabajando el estrés desde la tasa cardíaca o psicología basada en evidencia no en horóscopo ni en esoterismo estamos hablando de psicología basada en evidencia cuando la persona registra un descenso tasa cardíaca y el equipo lo detecta el equipo le comienza a dar un feedback y le dice lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y también lo estás haciendo que te voy a felicitar y esa imagen que está en blanco y negro comienza a ganar color entonces al ganar color eso funciona como un sistema de reforzamiento positivo ¿de acuerdo? ¿por qué? porque entre más color ve la muchacha que está conectada en este caso se dice a sí misma lo estoy haciendo bien y lo puedo hacer mejor y el equipo detecta cómo la persona se va autorregulando va respirando y va ganando color y va ganando imagen y comienzan a aparecer caballos y ríos y peces y flores y tortugas y hasta un unicornio ¿verdad? el que el que perdió por allá que el cantante ahí estaba que entonces lo que quiero decirles es que estos equipos son importantes porque le enseñan a la persona cómo está primero que todo nos ayudan a sacar una línea base cómo está usted en relación a su estrés agudo estamos hablando de estrés agudo y luego de eso vamos a entrenarte para precisamente elevar tu calidad de vida ¿ok? y mejorar directamente tu salud esto es lo último en tecnología en manejo del estrés me parece que es un paso más allá de la meditación pero también no podemos dejar de lado la parte psicológica entonces da ganita o no sé si se yo pásenme de nuevo a la siguiente finira que es prácticamente la penúltima otra más Sergio gracias ahí dejémoslo ahí perfecto y una más dejémoslo ahí ok está bien eso ahí ahora sí ya no toqué nada este vean no son las personas a ver cuando yo terapéuticamente manejo estrés necesito primero que todo dar un colchón emocional o sea una estrategia de afrontamiento en principio la aspirina es la psicología para el estrés y la relajación pero ahora personas que no les va a alcanzar la relajación ocupa otro tipo de estrategia ahí es donde entra en juego la expresión emocional les voy a contar rápidamente este concepto que es diferente ¿verdad? ¿qué es la inhibición activa? resulta que las personas tenemos problemas tenemos problemas pero ¿qué pasa con las personas cuando tenemos problemas? lo que hacemos es minimizar esos problemas sacarlos de nuestro foco de atención colocarlos en el basurero como uno dice para tratar de no pensar de no sentir y de no actuar sobre ese problema cuando una persona tiene un problema y hace como que no tratar de no pensar sentir y actuar sobre ese problema es una persona inhibidor activa la inhibición activa es un mecanismo de afrontamiento es una estrategia de afrontamiento desadaptativa aquí interesante lo que están hablando ustedes chicos la inhibición activa es una estrategia de afrontamiento desadaptativa en donde las personas vamos digámoslo de esta manera hacen un esfuerzo psicofisiológico por pretender evitar pensar sentir y actuar en un problema que afecta su vida voy con un ejemplo de las personas que me he encontrado en consulta un abuso sexual las personas tratan en la medida posible de no recordarlo pero siempre hay elementos que pueden salir a través del tiempo y lo que hace una persona es tratar de minimizarlos de quitarlos de su foco de atención pero para quitar el foco de atención un problema como esta es una vivencia tan crucial como esta necesita de mucha energía psicológica y fisiológica para poder sacarte el foco de atención y mantenerlo ahí inhibido reprimido oprimido es el recuerdo pero eso es un desgaste total y ahí es donde entran los trastornos psicosomáticos cuando una persona tiene un problema y no lo habla y no lo discute y no lo comparte el cuerpo habla es interesante lo que estoy diciendo cuando una persona tiene un conflicto y no lo habla su cuerpo lo habla entonces entra ahí la colitis la gastritis toda la citis excepto la hepatitis que quede claro problemas del insomnio problemas del desempeño sexual problemas alimenticios también etcétera entonces ¿cuál es la manera más natural de combatir la inhibición activa? porque no nos ayuda a crecer como personas de inhibición activa nos ayuda a sobrevivir pero no a vivir es lo que quiero decir bueno pues en 1990 y resto en la universidad de Texas un señor que se llama un profesor James Pennebacher descubrió que cuando las personas escriben sobre un problema importante reciente o antiguo en su vida mejoran su salud ¿y cómo lo hizo? con los termómetros de temperatura periférica él colocó termómetros de temperatura periférica a personas y les dijo a dos grupos les dijo ustedes se van a escribir sobre un hecho trivial sobre cualquier cosa grupo B ustedes van a ser el grupo experimental van a escribir acerca de un evento crucial en su vida reciente o antiguo que haya sido doloroso un problema emocional resulta que las personas que escribieron sobre un evento crucial reciente o doloroso tuvieron mayores efectos en términos de temperatura periférica elevaron su temperatura periférica o sea vasodilatar ¿qué quiere decir eso? que cuando hablamos acerca de nuestros problemas nuestra salud se vea se vea acrecentada en contraposición a las personas que simplemente escribieron sobre un hecho trivial entonces les traigo aquí un ejemplo de un ejercicio terapéutico esto no se hace sino más ocupado entrenamiento ocupamos preparar a las personas en relajación y una serie de colchones emocionales para que puedan entrar a esto pero les quería compartir esto vean este ejercicio es un ejercicio de expresión emocional el ejercicio 1 o el ejercicio A escriba sobre un hecho de su propia vida que considere angustiante difícil preocupante o doloroso o vaya usted que es colega mía puede ser reciente o antiguo el hecho crucial preocupante doloroso difícil angustiante puede ser del pasado o del presente escriba utilizando la primera persona del singular yo mi pienso sentí o sea para volverlo más personalizado de manera continua y sin hacer pausas o sea no se preocupe por la porque ponga puntos seguidos puntos aparte solo sáquelo sáquelo de la manera más fluida mientras escriba hágalo con la sinceridad y con la confianza de que su escrito no será divulgado no se preocupe por la claridad de su letra ni por la autografía ni por la gramática ni la sintaxis no se preocupe por nada solo sáquelo fluya que fluya la escritura emocional si de momento no recuerda nada no se preocupe espera recordar e inicie y generalmente se le dan 15 minutos a la persona elementos importantes que escriba acerca de un evento doloroso que lo haga en primera persona singular yo mi pienso en ti de acuerdo con la tranquilidad de que su escrito no será divulgado nadie tiene por qué leerlo si usted lo quiere quemar lo quema si lo quiere romper lo rompe si lo quiere guardar lo guarda ok y aquí lo interesante es que a ojo esto es diferente a un diario un diario anecdótico la gente en un diario lo que hace es recordar anécdotas y colocar un resumen de lo que pasó en ese día con esa evidencia cuando hablamos de expresión emocional escribimos emociones esa es la gran diferencia yo me siento triste yo me siento terriblemente angustiada jamás mal o bien porque eso no son emociones de acuerdo si usted quiere escribir malas palabras lo puede hacer es interesante ok si quiere escribir malas palabras lo puede hacer expréselo de acuerdo se le recomienda a las personas que después puedan hacer este tipo de ejercicios se relajen porque son ejercicios muy intensos por lo tanto tiene que bajar el nivel de activación psicofisiológica ok ese es el primer ejercicio verdad existen otros ejercicios muy interesantes hasta de niños ok ah bueno que pasa cuando la gente no sabe escribir recuerden que en México yo me preparé con gente de la UNAM entonces en México hay mucho nivel de analfabetismo en Costa Rica también pero no andamos tan bajos en eso por lo gratuito y obligatorio de la educación cuando las personas no saben escribir pueden hacer dos cosas pueden dibujar el evento o pueden hablarlo y ahí es donde entran los cuentapenas ay es que no tengo cuentapenas se me fue no lo fue a Dayana pero no importa los cuentapenas son muñequitos que también se llaman alebrijes ok no sé si por ahí alguien puede buscar una foto de internet de un alebrijes y ahorita la carga para que la vea alebrijes o cuentapenas para aquellas personas que no saben que no saben escribir y leer lo que hacemos es que en privado ellas le cuenten su pena a un muñequito esa es una una tradición maya por cierto que cuando los niños los indígenas mayas los niños tenían pesadillas los papás le daban unos cuentapenas o alebrijes y les decían en la noche que le hablaran del problema que los limitaba a poder dormir ellos le hablaban el problemita al muñequito al cuentapenas y lo metían abajo abajo de su petate ok mágicamente lo que se le decía en el lado la historia es que los muñequitos en el sueño agarran la pena y se la llevan por eso hablamos de cuentapenas dicho sea de paso o alebrijes de acuerdo que quede claro esto no es brujería ni nada de eso esto es expresión emocional que yo lo he hecho con cuentapenas lo he hecho con rosas que también cuando las o también trabajamos con collage o con dibujos lo importante es expresarlo el problema tiene que encontrar una forma de salida conforme vas escribiendo el problema vas eventualmente viendo como paulatinamente el problema va evolucionando porque vas encontrando emociones muy tristes y muy dolorosas y el problema va evolucionando y vas a comenzar a encontrar posiblemente alegría del enojo a la alegría a la y existen otro tipo de sensaciones y de sentimientos que van a ir aflorando conforme vos trabajas la reestructuración cognitiva que es la reestructuración cognitiva y con esta idea ya voy cerrando es comenzar a cambiar a darle otra perspectiva a ese problema todos chicos y chicas toda una vida nos genera un aprendizaje por más traumática que sea la experiencia que hemos vivido algo bueno se le puede sacar a veces uno dice de esto de esto que vi que es tan doloroso tan traumático que aprendí de esto mucho pero ocupas elaborarlo ocupas la de la expresión emocional para poder acomodar ciertas ideas y que comiencen a aflorar los sentimientos en un principio los sentimientos son los más dolorosos los más depresógenos y los más ansiógenos diría yo pero conforme vas expresando emocionalmente ese problema va evolucionando el sentir y la vivencia y ese problema que está acá arriba conforme vas hablando esto es lo maravilloso chicos va bajando de intensidad emocional va bajando va bajando va bajando cierro con esta cuando a mi me asaltaron una vez me salieron tres tipos con pistola fue una experiencia muy dramática y me dijeron vamos a lo oscurito y yo Dayana si llévense pero no se lleven mi dignidad llévense cualquier cosa material pero no se lleven la dignidad como que lo oscurito bueno pues resulta que con pistola en mano ellos esta puerta de risa Dayana lo estoy viendo resulta que yo andaba termómetros de temperatura periférica era en el 2001 había invertido junto con mi compañero de tesis 200.000 colones no existía en Costa Rica los había importado de Estados Unidos en el 2001 el sistema me obsedió dios mío si me roban esto ya la tesis en el Banco Nacional se fue entonces digo yo ay dios mío que hay que negociar y comencé a hablar con ellos y comencé a hablar y yo andaba los termómetros en una bolsa los muchachos que eran tres no se dignaron a abrir la bolsa porque les dije esos son papeles papeles de mi tesis eso no sirve para nada pero si si se lo llevan a mi me matan y hacen los muchachos tiene razón le tomas a bolsa y yo bien negocié y gané logré 200.000 colones en el 2001 2012 o sea yo ya ya con esto me voy perfecto y lo demás ya ven pero que implica eso tener la posibilidad de negociar pero eso no es la expresión emocional lo que quiere decir es cuando llegué me tomé el bus de la U llegué a mi casa y llegué a un estado en el biocismo total porque era estudiante todavía estaba dando clases porque me quedé asesorando unos estudiantes tardísimo salí tardísimo por eso me asaltaron por cierto bueno llegué a mi casa y reuní a mi mamá y a mis hermanos y les conté y yo estaba muy nervioso y conforme comencé a contarles fui valorando como el evento doloroso fue bajando fue bajando porque comencé a expresarlo y conforme uno expresa el evento va repitiéndolo conforme lo recuerda lo repite y conforme lo repite lo elabora ojo recordar repetir y elaborar recuerdo lo repito una y otra y otra y otra vez eso es lo de la escritura emocional y conforme lo voy repitiendo lo voy escribiendo en este caso yo lo estaba hablando lo voy elaborando y lo voy incorporando como una experiencia crucial dentro de mi vida al punto que yo comencé a bromear con ese evento yo decía eso es lo que les dije y me van a llevar a lo oscurito y ahí llévense el fe loco no se lleven en mi vida entonces ya comencé yo a manejarlo mejor o sea el mono del estrés me lo quité de los hombros para llevarlo de la mano y cargarlo porque el estrés es una parte inexorable de la vida como ustedes lo dijeron estudiantes bien dicho muy bien dicho el estrés usted no lo va a eliminar nunca tiene que aprender a vivir con él tiene que incorporarlo y el estrés es importante porque lo motiva porque nos presiona ¿verdad? yo no sé cuánto tiempo tenemos Dayanita porque yo quería cerrar con una demostración de ejercicio de relajación progresiva para explicar a las personas a los 14 que tenemos por ahí rápidamente cómo se trabaja la atención física usted manda si me da 5 minutos pues tenemos que cortar debo de estos 5 minutitos creo que sería muy interesante poder aprender y creo que la gente que está conectada acá y en el Facebook Live pues están muy interesados en conocer le da si me gusta levanto el dedo le da si me gusta le da sonrisote todo le da si me gusta bueno vean rápidamente existen ejercicios de relajación diferentes les voy a enseñar rápidamente uno que yo también aplico con niños este ejercicio se llama ejercicio de relajación progresiva es hecho por un doctor de apellido Jacobson y él lo que descubrió es que cuando las personas se tensan están ansiosas mejor dicho su cuerpo se tensa entonces él descubrió que conforme las personas van relajando su cuerpo los niveles de tensión bajan y los niveles de ansiedad también vamos a hacer por lo menos dos ejercicios pero les explico la técnica porque si yo he visto chiquillos de la U que ustedes hacen pausas activas y trabajan mucho lo que es tensión relajación pero esto hay que hacerlo con una técnica todavía más depurada por ejemplo hay que preguntar a las personas si tienen alguna lesión física si usted tiene una lesión física en el brazo si se rompió un brazo o se rompió un hombro usted no puede hacer tensión sobre ese brazo porque puede ser contraproducente si usted genera tensión sobre la mandula se puede quebrar una muela entonces le salió más caro el ejercicio relajación más bien se tensó más entonces que quiere decir eso que ocupamos de una serie de reglas y funciones le vamos a decir a la persona que siempre tiene que respirar como les enseñé respiramos vamos a mantener la respiración y luego la vamos a dejar salir ese aire que conforme inspiramos vamos a tensar un grupo muscular mantenemos la tensión y conforme estiramos soltamos el aire esa tensión va a disminuir vamos a distensar ese grupo muscular y tenemos la parte el kit terapéutico de Ayana de tensión relajación de Jacobson es que la persona note la diferencia entre músculo tenso y músculo relajado eso se los digo a ustedes para pausa activa chicos tienen que mejorar esa parte tiene la persona terapéuticamente que identificar la diferencia entre músculo tenso y músculo relajado vamos a hacer dos ejercicios solo de demostración ¿de acuerdo? ah bueno y la otra uno tiene que indicar a la persona cuándo tensa y cuándo no distensa cuando yo les diga 1, 2, 3 a la cuenta de 3 ustedes van a tensar un grupo muscular en este caso vamos a trabajar con el trapecio son 16 grupos musculares vamos a trabajar dos grupos nada más vean yo les digo a la cuenta de 3 pero cuando yo lo diga van a ser ustedes en sus casas van a levantar los hombros lo más que puedan como intentando tocar con sus hombros las orejas en el caso de los niños este ejercicio tiene una variación con niños uno le dice al chiquito de que viene un elefante y le va a poner a una tortuga en el casca en el caparazón la pata entonces la tortuga tiene que meter la cabeza lo más fuerte posible para poderse proteger vean como uno va haciendo la variante para que los niños puedan entender ¿verdad? entonces a la cuenta de 3 vamos a inspirar y a tensar un grupo muscular en este caso vamos a levantar los hombros lo más que podemos cuenta de 3 listos 1 2 3 respiramos vamos Lea usted que tiene la cámara levantamos los hombros traten de tocar las orejas con los hombros un poco más levanten un poco más mantengan la tensión sientan la tensión y veren lentamente la tensión y conforme sale el aire sale y noten la diferencia entre músculo tenso y relajado Lea usted que está con cámara active el micrófono ¿cómo se siente? ¿notó la diferencia entre músculo tenso y músculo relajado? por supuesto que sí ok la respiración no solo la sentimos en el cuerpo sino la sentimos aún en nuestro mismo cerebro muy bien Lea este caso es para usted pase por el bono de la municipalidad pase por el bono de 100 puntos muy bien Lea estamos bien en la universidad no estamos gallanas estamos virtuales no es broma vean este es un primer ejercicio mi recomendación siempre es tres veces cada grupo muscular y la otra chicos cuando una persona distensa cuando baja la tensión tiene que seguir respirando porque si no lo hace se puede marear ahora hay gente que hace el ejercicio tensión relajación y mi experiencia me dice que la gente se marea ¿por qué se marea? porque respira muy lento porque respira muy rápido tienen que encontrar el ritmo de respiración ¿de acuerdo? eso es sencillo pero también hay que practicar hay que encontrar el ritmo de respiración ahora vamos a hacer un último ejercicio ¿de acuerdo? pero vean que vacilón es vamos a integrar grupos musculares vamos a hacer una vez nada más una vez a la cuenta tres lo que van a hacer lo siguiente van a subir las cejas lo más posible van a subir las cejas lo más posible van a estirar los brazos y cerrar los puños para sentir tensión en el brazo ¿de acuerdo? vamos a hacer esos dos ejercicios a la cuenta de tres subimos cejas y tensamos brazos al frente y cerramos puños ¿de acuerdo? vamos a integrar grupos musculares claro estoy haciendo una demostración evidentemente hay que ir de arriba para abajo de los 16 grupos musculares ahorita es solo demostración a la cuenta de tres acuérdense que hay que respirar uno dos tres respiramos cejas arriba brazos al frente uno dos tres tensen más tensen más sientan la tensión y liberen la tensión lentamente y conforme la libera el aire sale y disfrutamos de la diferencia entre músculo tenso y relajado respiramos sin tensar mantenemos y lo dejamos salir respiramos mantenemos y lo dejamos salir respiramos mantenemos y lo dejamos salir mientras respiran variantes del ejercicio en niños cuando uno le dice que tense lo que le dice es que vamos a hacer fresco el limón entonces tiene que cerrar y exprimir bien los limones cuando estiramos las piernas lo que le decimos es que vamos cayendo pura pendiente y tenemos que meterle el talón al suelo para poder poner el freno como te dice cuando tensamos la panza le decimos que hubo un elefante y nos va a poner la pata en la panza así que hay que ponerla duro entonces ahí va uno haciendo modificaciones para poder adecuar esta técnica a los niños que es muy importante siguiente definida yo creo que ya ahí cerramos verdad es el eterno gracias ahí está gracias gracias chiquillas chiquillos la llanita muchísimas gracias o sea como siempre es un poco algún momento como receta algún momento así es definitivamente esperamos que así sea claro y muchas gracias a Maritel porque yo no estaría aquí en esto yo diría pero lo voy a dejar ¿verdad? y felicidades porque hoy la verdad la calle es súper chiquita a todos a Leda a Luz Marina a Mari a Fernanda que tiene la cámara también muchísimas gracias y mis mejores deseos de aquí me queda un ratito pero con todos ustedes estamos a la hora ¿verdad? voy a cerrar la cámara perfecto ahora muchísimas gracias la verdad que es súper entretenida súper interesante las técnicas todo creo que todos disfrutamos montones y bueno siempre disfrutamos escucharte mucho entonces la verdad que es un gusto no sé si alguien de los participantes tiene alguna duda que estoy viendo en Facebook no tenemos ninguna duda si acá hay uno de los chicos ajá solamente quiero agradecer al doctor al psicólogo demasiado buena la charla yo seguí los ejercicios me encantan los ejercicios de respiración muchísimas gracias muchísimas gracias a usted Ayana y a la municipalidad que Dios los bendiga muchas gracias doña Luz Marina a ustedes también por acompañarnos la verdad ¿alguien más que quiera hacer alguna intervención? bueno bueno si no realmente agradecer a los chicos la verdad que también la charla estuvo súper interesante muy muy asaltada en todo lo que conversaron como dijeron pues es como escuchar a algunos estudiantes colegas nuestros también creo que se han dado la tarea junto a Comaricel a prepararse lo mejor que se pueda para llevarlo a la comunidad y definitivamente desde la municipalidad estamos muy agradecidos igual creo que la población de Santa Bárbara que aproveche esos espacios pues de verdad que son para nosotros muy muy importantes y ojalá que podamos seguir en este viernes a final de año si Dios lo permite recordarle a todas las personas que nos acompañan todos los viernes 10.30 de la mañana la próxima semana tenemos una charla súper importante celebración del día de la diabetes ¿verdad? vamos que es el 14 de noviembre entonces el viernes vamos a hablar de un tema que es muy importante así que ojalá que se nos puedan unir y bueno publicarlo promocionarlo para que más personas puedan aprovechar esos espacios tan bonitos que tenemos chicos de verdad muchísimas gracias por el tiempo Aron como siempre muchísimas gracias espero poder tenerte por acá Maricel siempre nos nos hace esas intervenciones y esas digamos que esas ayudas en traer profesionales excelentes y para preparar a los estudiantes de la mejor manera y para que más nos acompañe y para que más